Hola a todos, el pensamiento de hoy, o el día de hoy, lo vamos a dedicar a las creencias, a esos acuerdos que hacemos para interpretar la realidad, sabiendo entonces que hay creencias personales y hay creencias colectivas, las creencias colectivas son los acuerdos que hacemos a nivel colectivo, entonces tú ves por ejemplo que culturalmente hay personas que sienten, creen y piensan de cierta forma y eso determina la cultura y la forma de ser de cada ciudad, de cada país, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de las creencias personales y cómo afectan esas creencias personales al colectivo, ¿qué te parece? Entonces fíjate, ya dijimos en días anteriores que todo es energía, todo, absolutamente todo, nosotros estamos sumergidos literalmente en un campo de energía, que reacciona o acciona a la información que nosotros estamos irradiando a través de pensamientos, emociones y creencias. Entonces lo importante aquí, ¿verdad? Es que tú determines cuáles son tus creencias, creencias porque esas creencias están manifestando tu vida. Te doy un ejemplo, si yo creo que la vida es dura, pues la vida va a ser dura. Si yo creo que por ejemplo una creencia popular, los hombres no sirven para nada, pues esas van a ser las parejas que yo voy a atraer a mi vida. Entonces cuando te observas, cuando te das cuenta de cuáles son esas creencias que te han limitado, porque te pregunto, en un universo ilimitado existirán los límites, ¿qué te limita? ¿qué te detiene? ¿qué te impide obtener lo que tú quieres y lo que tú deseas manifestar en tu vida? ¿por qué no tienes la vida que quieres? Pregunto. Toma una respiración aquí y hazte esa pregunta. ¿Será que yo tengo que cambiar esa forma de pensar y de sentir que tengo hace tanto tiempo? Entonces aquí quiero aclararte algo o darte una información extra y es la siguiente. Para que nosotros pensemos, sintamos y creamos o creemos de cierta forma, ¿verdad? Se necesita siempre de una vía neurológica que sostenga y haga posible que esto sea así. Porque acuérdate, tu cerebro simplemente está recibiendo de ti la información que tú obtienes del medio que te rodea, así funciona. Entonces cada pensamiento, cada emoción y cada creencia tiene una vía neurológica, ¿qué te parece? ¿Y cómo se forma esa vía neurológica? De tantas veces que tú visitas esa creencia, de tantas veces que tú has instaurado o haciendo presente, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento, esas emociones y esas creencias. Entonces, muchas técnicas sostienen, ¿verdad? O te dicen que yo te cambio esa creencia. Eso no puede hacerse. Eso es tu trabajo. Una técnica puede liberar la emoción, perdón, la energía, ¿verdad? Que es producto de esa creencia, sobre todo esas creencias limitantes. Todas las creencias son energéticas, producen energía. Pero hablando de lo que te estoy diciendo, de que hay técnicas, ¿verdad? Que sí te pueden ayudar a liberar una energía producto de una creencia. Pero la creencia en sí es tu trabajo. ¿Y cómo se libera una creencia? Yo tengo que desconectar esa vía neurológica que se ha creado y que yo he mantenido. ¿Y cómo se hace? Bueno, igual que como la creé, yo tengo que dejar de visitarla. Te doy un ejemplo muy común, algo muy sencillo. Por ejemplo, una creencia popular. No andes descalzo porque te vas a enfermar. Ok, ¿cómo dejo yo esa creencia o me libero de esa creencia? Que es un límite, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos ni siquiera son nuestras. Entonces, ¿cómo libero yo eso? Bueno, ando descalzo y no me enfermo. Y en la medida que yo más lo haga, voy a diluir esos neurotransmisores que son el pegamento que han sostenido esa vía neurológica que ha manifestado una y otra vez esa misma creencia. ¿Ok? Entonces, ¿viste qué interesante? Entonces, por eso el trabajo es nuestro. Cada día, un día a la vez, observarnos y conocernos para profundizar en la magia y en la maravilla y en la magnificencia que somos. Porque cuando te observas, vas a recordar quién eres. Y ahora, cierra tus ojos y respira respira lenta y profundamente respira suavemente como si fuese vida la que estás respirando como si fuesen oportunidades lo que estás inhalando como si fuesen posibilidades el espacio en el que estás sumergido o sumergida ahora respira como si lo hicieras desde tu corazón Recuerda que donde pones tu atención pones tu energía y allí está tu conciencia Entra en ese espacio que ya es conocido por ti es la conexión a la inmensidad al vacío a la nada a la totalidad Desde allí se crean las galaxias y el universo entero Todo existe en forma de ondas de información de posibilidades que esperan por ti para ser creadas este día cada día y todos los días no te parece maravilloso que cada día tienes una nueva posibilidad ¿Por qué no la abrazas? Y la traes a tu corazón a ese espacio y la potencias con la energía de tu corazón y la sientes e irradia eso que estás sintiendo Irradia la plenitud de tener esa posibilidad manifestada en tu vida Y si es cierto que lo que irradias atraes Entonces esta posibilidad es posible aquí y ahora Siente tu grandeza Siente tu esencia y desde tu esencia crea tu día y todos los días dedícale tiempo a estos espacios de respirar de ir a tu centro de tomar conciencia la importancia de estar centrado centrada y equilibrada en armonía la importancia la importancia de mantener la coherencia porque esa coherencia afecta a otros en tu entorno ¿Cómo podrías afectar la conciencia que todos compartimos este día hoy? Pensando diferente tal vez sintiendo diferente tal vez tomando conciencia que donde pongo mi atención pongo mi energía y yo voy a potenciar eso en lo que me estoy enfocando todos somos responsables de la conciencia que todos compartimos compartimos mantener tu centro es tu mejor aporte que así sea de la conciencia de la conciencia de la conciencia Gracias.